¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. La Juventus se impuso una vez más en el derbi, luego de vencer 2x1 al Torino. Juan Guillermo Cuadrado fue titular y fue clave en el triunfo de los dirigidos por Andrea Pirlo. El colombiano salvó a la Juventus con dos asistencias. Al minuto 56 Cuadrado marca este golazo, pero sí crack, lastimosamente fue anulado por el VAR. Pero al minuto 76 Cuadrado dijo tranquilos muchachos que estoy en modo Dios y puso esta brutal asistencia para el empate del partido. En el minuto 88 el colombiano volvió a decir presente con otra asistencia para que Bonucci marcara el 2x1 final. Si crack esta vez no fuese R7 el salvador de la Juve, el colombiano cada vez está siendo más importante en el equipo de Andrea Pirlo. ¿Qué tal te pareció el partido de Cuadrado crack? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Con este resultado la Juventus es tercero con 20 puntos. Pasamos a Inglaterra a hablar del Everton de los colombianos James y Jermina, que empataron uno por uno. Ambos jugadores jugaron los 90 minutos. Jermina fue uno de los destacados del partido y James tuvo un partido regular. Dio dos asistencias clarísimas como estas, pero si Gurson falló el gol. Para nadie es un secreto que James es una de las figuras del equipo y de los que más se espera en el terreno de juego. Y los hinchas del Everton ya empiezan a perder la paciencia con el colombiano y esto dijeron durante el partido. Pienso que James es el ser humano más lento que he visto. ¿Soy solo yo o James Rodríguez tiene el ritmo de una tortuga? James tiene una técnica increíble, pero el físico de un viejo de 60 años. Fueron algunos comentarios de los hinchas del Everton. ¿Tú qué opinas sobre estos comentarios? Quiero saber tu opinión abajo en los comentarios. Por otra parte, el Everton ahora es noveno con 17 puntos. En otras noticias, todo indica que el nuevo director técnico de la selección Colombia será Reinaldo Rueda, el actual entrenador de Chile. Sin embargo, Valenciano se mostró furioso por la elección de Rueda como entrenador de Colombia y esto dijo. Vamos a traer un técnico que está fracasando en Chile. No entiendo la verdad. Aparte, Reinaldo no tiene una espalda así de ancha aquí en Colombia. Viene, pierde con Paraguay, con Brasil y Pacuera otra vez. Yo no entiendo para qué vamos a traer a Reinaldo. No entiendo. No tiene espalda. ¿Tú no lo traerías? No, los números no lo avalan. En este momento no. Reinaldo es un buen entrenador, un tipo preparado, un tipo capaz, pero en este momento no es el salvador para Colombia. A ver, el salvador para Colombia son los jugadores que son los que tienen que cambiar la cara de todo esto. Pero no podemos jugar sin técnico. No, no, yo sé que no podemos jugar sin técnico, pero si quieres ponemos a Arturo Reyes, que iría a los dos partidos contra Brasil y contra... ¿Tú pondrías a Arturo Reyes? Por eso, te estoy diciendo que pondría a Arturo Reyes para que iría contra Brasil y contra Paraguay. Y pues, si pierde los dos partidos, pues puede entrar otro entrenador. Pero si traes a Reinaldo hoy, hoy, y lo pones a dirigir y pierde los dos partidos, ¿qué vamos a decir? ¿Le vamos a dar un compás de espera? No hay un compás de espera, no somos así. A ver, si se le dio a Queiroz todas las herramientas a las que lleguen a quedárselas. Se le da a Queiroz porque es europeo, se le da a un argentino porque es argentino, o un uruguayo porque es uruguayo. Pero a un colombiano, ¿cuántos partidos le dieron a Leonel o a Paturana o a otro que ha dirigido a la selección? Tres, va para afuera, Pacho. Entonces, queremos, o sea, inventar algo que no tiene invento en este momento. Reinaldo del Salvador, no es el Salvador Reinaldo. Crack, ¿estás de acuerdo con Valenciano? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Crack, y esto ha sido todo por ahora. Recuerda apoyar al canal con un hermoso like, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguna información deportiva. Hasta la próxima. No.